Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Y sube la mamá de Mochi Echele raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Hoy no más para todos los románticos Para todos los enamorados Mis treinta años, para toda la recinta Para todos los que ya están pisteando Saludazos de parte de los amigazos de la reina del sur Saludos para Rosy González Para toda la familia Castillo Para mi compadre Mario Castillo Que está de basteles largos Para mi ahijadita que está cumpliendo años Mis treinta años Trin y la leyenda Mi guachuba en la radio ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tu Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tu Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Que al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Esa no porque duele Dijo ya si Mario Si a quien no le duele Dijo ya si me hecha treinta años Mis treinta años Caso y honores Que nunca van a pasar De nuevo Prín y la leyenda Son mis amigazos Para toda la familia Barrios Del Cubo Guerrero Para las guachas Del Cubo Guerrero Que ya se están reportando Guachas borrachas Guachas Jajajajaja No, les saluda a todos Guachas Están escuchando Para mi comadre Excel Pérez Saludaces Como chihuahua No Eh, compadre Póngame la Póngame la De la niña De mi corazón Dice Para mi niña América Eh, para mi hijadita Que está cumpliendo años También Digamos Dígamele Ponemos las manitas A mi hijadita América Castillo Pérez Que está cumpliendo Un añito Mi hijadita A mi hijadita Es hora para mi hijadita Mi hijadita Que están ahorita Ahí quebrando la piñata Es que hoy cumples años ¿Cuántos? ¿Uno O dos? A lo mejor son Tres O cuatro A lo mejor son Cinco, seis O siete Machete Ocho Pinocho Nueve Diez Jajajaja O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa O cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí Mis amiguitos Ya les voy A interpretar La canción Más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Se los desea Cepillín Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día nos dio Con el pastel Eso para mi carita Para mis compadres Mario Castillo Y Zell Pérez Gracias Por vernos escogidos Como padrinos de su niña Hombre estamos bien agradecidos Gracias Para todos mis compadres Saludos a todos mis compadres A todos mis ahijados Son como 499 Ahijados que tengo regados En todo Tierra Caliente Y en todo Estados Unidos En toda la Unión Americana Hay nomás algunos cuantos Son poquitos Hay algunos que otros nomás Eso para todos los guachiquilleros Están escuchando En toda la Unión Americana Ya huestes en Alabama En Tennessee En Chicago En Las Pegas En Colorado En Michigan En Atlanta Es Hijo de Sumete Todos los estados Ya estamos Ya por donde quiera Ya la voz Ya se corrió Ya nos escuchan Más de 100 mil Más de 100 mil radioescuchas Que ya tenemos Gracias Gracias por ponerle like A todas las fotos que subimos Por todos los mensajes bien bonitos Que nos mandan Muchas gracias a todos Gracias de todo corazón A todos los que nos recomiendan A todos los que comparten nuestras transmisiones También muchas gracias Toda nuestra amigaza también Yasmín Y a Neida Hombre Que dice que ya nos recomendaron A todos los paisanos Que ya Todos los guaches Del cubo Del terrero De los guaches Dice que ya Ya regaron este pache Por donde quiera Gracias Gracias mis paisanos Para los amigazos Para Elidoro Álvarez Del Guayabo Guerrero Con nombre Mis paisanos Del Guayabo Dice Para Rafa Para Pedro Todos los guaches El burrero Del Guayabo Guerrero Para mi amigazo El moreno También allá Que está escuchando En Dallas Que después de Dallas Queda colorado Dice Eso me platicaron Para mi amigazo Gilma Mojica Que está escuchando allá En Chilangolandia Para todos mis amigazos Hombre Para mi amigazo La Naila también Que está escuchando allá En Dallas Texas Hombre Allá todo Mi primo Mi primazo La Naila Saludazos Eso para mi Comadre Isel Pérez Es que Está de mateles largos Mi compadre Mario Castillo También Celebrando El primer añito El primer añito De mi ahijada Y acabando pues ahí En la fiesta Hicieron la fiesta temprano Porque mi compadre pues Tiene una presentación Ahí con su grupo Tropical del Sur Y a ver si Por ahí le caemos Compadre Al rato después De la transmisión Por ahí a ver si le llegamos Vámonos En el grupo calor De Julián Gaitán Órale mis guachis Para todos los guachis Que ya está escuchando Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas por medias negras Desde un banco de la guerra Lanzada miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eternas Era una mujer extraña Turquía Entre los guachis Seguís Marcos Legislaje Mireles De la아아